¡Suscríbete al canal! La iglesia me hace desgraciado Y el hombre me oculto a su historia Después de un hombre me ocurrió Respecto a mi huro de los niños Ciencias de lauta Vacunas a los niños Ciencias de la tomar una Día de lauta Que el hombre me ocurrió Y la dando Y el hombre me ocurrió Y el hombre me ocurrió Y el hombre me ocurrió ¡Gracias! 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 Un saludo a los amados ¡Qué jugaje, que jugaje! ¡Bienes que un chinho que no lo veo! Es cuatro mesas para Enric Teley contra una mesa para para un jugando autista anda jugando muy bien Enric Teley jugador de Chile, capital San Alonso definitivamente un jugador central le está dando competencia a Rubén No le ganó la primera partida que tuvieron, no sé, en el momento, vieron la... También esta partida es a 20 meses. No le ganó la primera partida que tuvieron! La primera partida de la segunda partida. El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues sí, claro que sí. Un saludo desde aquí, de Culiatán, Sinaloa, a Jesús Castro. De hecho, me quedé con la duda, como que ya lo hubiera visto en otro lugar, pero no recuerdo dónde, la verdad. No le pregunté si era ahí Guambucci, o de San Juan Urgo, o de Mojodito, no sé. Como yo también soy de la zona, de la región de León, yo soy de Mojodito, pero ya después me puse a pensar, como que lo conozco a usted. Un saludo, un saludo, pero Jesús Castro desde aquí, de Culiatán, Sinaloa. Claro que sí. Ah, de Mojodito. Mojodito. Un saludo a esta Mojodito. Pues también somos de la región de León, pero se me da que ya lo hubiera visto en otra. A lo mejor al taste de Rey, y de muchos años, pero este, porque ya lo conocía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sala de Villar Nueva, aquí en Sinaloa, nos invitó a cubrir el evento y aquí estamos. Gracias por tomarnos la vuelta y el apoyo mostrado. Los próximos días también estaremos transmitiendo de la excelente sala de Villar de Villar, aquí en Sinaloa. Disculpe si no se escucha bien, pero pues tenemos música ahí de forma un poquito fuerte. Ahorita no está la música ardida, pero está la música de fondo. Buenos días, con caray, saludos. Rodrigo Escolano, un saludo. Sí se puede enfrentar con un buen partido a este jugador también. Saludo a Rodrigo Escolano. Ahí se escucha, no sé si se escucha bien, pero... Hoy ya acaba de ganar otra mesa ya, también... Digo, perdón, este, Enrique Ley, pero sigue en la mesa porque si echa siete, ocho y nueve, entraba arriba y otra vez va a valer dos por dos en la mesa esta. Dos puntos. Muy buena preparación, miren, más que clase de reparación. Cuando termine la mesa esto, le vamos a poner la mesa. No es bueno sorprendente, le vamos a poner la mesa. Le va trece mesas ganadas para Enrique Leyla contra tres mesas ganadas de la programa autista. No sé si algo, algo le está molestando, no sé si algo le está incorporando, pero no vamos a dar la programa autista de la semana pasada, definitivamente. Pero pues así se fue, o sea, de repente, como en cualquier deporte, ando bien, ando mal, y de repente te desconcentras. Este todo, pues definitivamente se fue a concentración. Va a seguir la transmisión ahí, este, vamos a parar un ratito en los comentarios, a ver si va a estar haciendo la música para estar, para hacer mucho mejor. Gracias. 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 15 meses de ganar para Enrique Ley contra 3 de Rubén Bautista una sorpresa la verdad ya la salida es el final ya no le está dando la salida nada más al 20 ahorita nada más es una gran ventaja de estar en 6, 7, 8 y 9 definitivamente es una gran ventaja pero pues definitivamente el final de la partida le vamos a preguntar a Rubén a ver si nos quieren dar una respuesta que pudo haberle sucedido lo vamos muy desconcentrado lo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.